Antes de levantarme por la mañana, me gusta hacer yoga porque me ayuda a despertarme. Durante la noche, mis músculos se deshidratan y se enfrían y se ponen tiesos como pasta cruda. El yoga deja que mis músculos se aflojen y se calienten y se pongan más flexibles como pasta cocida. Unas de mis poses favoritas son tierra, pose del niño y rama torcida. Estas poses o asanas son rápidas y fáciles de hacer y hasta me queda tiempo para jugar antes de ir a la escuela. Me gusta hacer yoga en la escuela porque me ayuda a restaurar mi energía si estoy cansada y me calma si estoy hiperactiva. Unas poses que me gustan hacer en mi escritorio y con un amigo son el twist sentado y el puente. Las dos poses me dejan estirar y me dejan fortalecer mis músculos que se cansan o se entiezan cuando me siento por mucho tiempo. El ligero empuje o jalado de mis músculos y coyunturas literalmente cambia y calma mi sistema central de nervios. Me encanta Flor Fuerte porque me ayuda a calmarme y enfocarme. Respiro lentamente para adentro y afuera y pienso que todo va a estar bien. Yo hago la pose Flor Fuerte mucho antes de exámenes o de juegos. Antes de jugar deportes, yo hago yoga para calentarme e hidratar todo mi cuerpo desde el cuello, lados, hombros, brazos, estómago, piernas y tobillos. También me ayuda el comer saludablemente. El cuidar a nuestros cuerpos nos ayuda a cuidar el planeta Tierra. Igual que el planeta, nuestro cuerpo está diseñado para digerir y descomponer los productos naturales que vienen de la Tierra. Después de un día divertido y ocupado, a la hora de dormir, el yoga ayuda a mi cuerpo y mente a relajarse. Una de mis poses favoritas son pose de niño, piernas para arriba, planeta Tierra y mariposa dormida.